Y, y, y... ¡Bese! ¡Bese! Acuérdense, natutera, tata, chico, octo, gucura Apañora, ahí, grabando, lo añá, patatase, queñorón Para que se mua se tuve, chaca, curua Y tú, aichac, na, aquí, ese, yeah Onda, si no, mongua, na, aquí, lucha, coñe, queñor, mi no, moño, yo y de la ciudad de Guadalajara, 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 Música Música No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.